En esta campaña de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición. En esta campaña de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y también la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y también la tempestad. Poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Él sana, Él salva. Poderoso nuestro Dios. Él sana, Él salva. Poderoso nuestro Dios. Poderoso para salvar. Poderoso para sanar. Poderoso para salvar. Poderoso para sanar. Así, así, así. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios. Con la mano, con los pies, la boca y el corazón. Con la mano, con los pies, la boca y el corazón. Pero déjalo que se mueva. Pero déjalo que te toque. Te agarró, te tocó. El Espíritu de Dios. Te agarró, te tocó. El Espíritu de Dios. Aleluya. Dios bendiga el occidente.